¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Café Hugo. Hoy tenemos el gusto y el de verdad muy grande honor en muchos sentidos de platicar con Fiorella Fabri. Ella es gerente de comunicación en Google México. Fiorella, muchas gracias por recibirnos. Además, en el showroom que tienen en las instalaciones de Google, que siempre es una cosa muy grata de visitar. Y ahorita podemos decir, ok, Google, sin problema, porque esto no está activado para poder grabar esta entrevista. De otra forma, no vean la cantidad de monerías que podríamos hacer. Fiorella, muchas gracias, bienvenida. No, muchas gracias por venir y encantada de recibirlos. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bienvenido también. Bien, buenas tardes. Buenos días, ya sabes. A la hora que nos estén viendo, exactamente. Pues bueno, hoy tenemos el gusto de platicar contigo, Fiorella, sobre una iniciativa muy particular que nos llamó mucho la atención de parte de Google por varias razones que pretendemos justamente platicar a lo largo de este, por cierto, muy sabroso cafecito que nos invitaron aquí en las oficinas de Google, cosa que agradecemos también mucho. Pero bueno, preguntarte. Vamos a hablar sobre el bienestar digital. Tiene que ver un poquito con qué tanto, si ustedes analizan hoy, qué tanto utilizan el teléfono, qué tanto utilizan servicios en línea en distintas actividades del día que van desde la alarma para despertarnos hasta pedir el transporte para irnos a la oficina o a la escuela, consultar los mensajes y correos de nuestros jefes, decidir a dónde vamos a ir a comer, llegar a dónde vamos a ir a comer. O sea, vaya, la cantidad de actividades que están hoy integradas a la tecnología o que podemos con tecnología ayudar a realizar es cada vez más grande y cubre cada vez más aspectos de ella. ¿Estamos bien? Estando 100% conectados, 100% del tiempo. Y mira que yo soy el de la frasecita de estoy en línea, luego existo, pero ¿qué tanto hacemos bien con tanta conexión? Y acerca de esto, Google lanza esta campaña de bienestar digital. Pero bueno, platíguenos, ¿qué es bienestar digital alrededor de este contexto? Justo como lo estabas mencionando, Pisu, nosotros ya vivimos conectados y la tecnología forma parte de nuestro día a día. Entonces, es importante que la tecnología nos ayude a resolver tareas durante nuestra rutina diaria, pero también es importante que nosotros tengamos esos tiempos, esos momentos para disfrutar de cosas que realmente importan, de nuestra familia, de nuestros amigos, un tiempo para hacer ejercicio, para meditar. Creo que es bien importante y forma parte de esta idea de bienestar digital. ¿Cómo podemos aprovechar esta tecnología para que nos ayude a resolver nuestras tareas, para que nos ayude a explorar el mundo que nos rodea, pero también nos ayude a tener esos momentos de convivencia con nuestros seres queridos, con nosotros mismos? Sí, sí, sí. Entonces, sí es importante y desde Google lo entendemos así. Me llama la atención porque ¿cuántos de ustedes ahorita no están pensando en sus hijos a la hora de comer, que cuesta trabajo negociar que apaguen el dispositivo para comer? O aquella persona con la que estás en una reunión o crees que estás en una reunión y la persona está con el teléfono y además se dan el lujo a veces hasta decirte te sigo escuchando, ¿eh? Y siguen escribiendo cuando te queda clarísimo que no, pues ya no te estaba escuchando y dan ganas hasta decirle, a ver, ¿qué acabo de decir? Como para que quede claro que hay una, como más que una desconexión, hay una, podríamos decir, una saturación en el uso de la tecnología. Pero es que también hay una cuestión ahí interesante de cómo de repente nos empezamos a ser muy dependientes del teléfono, en este caso el dispositivo, porque el otro día estaba viendo una película y ¿cómo la hacían? Si no sabías dónde estabas, entre lo que te ibas del trabajo a tu casa, no te podían localizar. Claro. ¿Qué pasaba si te pasaba algo? Hoy en día eso es miedo, o sea, dices, no, no, ¿cómo no te puedo localizar en este momento, no? ¿Cuántos de nosotros no nos regresamos por el teléfono si no se nos olvida? O sea, yo puedo dejar la cartera, las llaves, me puedo olvidar cualquier cosa, pero el teléfono no puedo dejarlo. Así es. Y es justo, creo que acaban de tocar algo súper importante, es hacernos conscientes de cómo usamos nuestros dispositivos. Y justo para eso Google está trabajando, trabajó en todos los dispositivos Android One, que, cierto, acaban de llegar a México el año pasado tuvimos una ola bastante. Sí, vaya, ya tienes que probar eso. Va a ser importantísimo probar ese tipo de productos a la brevedad. Y no solo en Android One, sino los dispositivos que ya cuentan con Android 9 o Android Pie, te van a permitir conocer cuáles son tus hábitos digitales, cómo usas tu teléfono, cuántas veces los desbloqueas o entras a ciertas aplicaciones, a través de un dashboard que te va a permitir conocer cuáles son tus hábitos, a qué hora más o menos estás consultando más tu móvil, qué aplicaciones estás visitando, cuánto tiempo pasas en cada una de ellas. Y al mismo tiempo te va a permitir poner tiempos. Es decir, yo a partir de las 8 de la noche, a menos de que sea una llamada importante, que te llamen dos veces, por así decirlo. Sí, sí, sí. O un correo importante voy a permitir que esa notificación o esa llamada entre. Si no, puede esperar. Ok. Puede esperar porque es mi tiempo para dormir. Son mis 8 horas, yo le voy a asignar el tiempo, tal vez me duermo, no sé, a las 9, quiero despertar a las 6 de la mañana y ya después de que pasó ese tiempo, puedo regresar ahora sí a revisar cuáles fueron las notificaciones más llamadas. Y si realmente era importante, sí dejar que esas notificaciones entren. Eso me llama la atención porque no es una cuestión, a ver, no es tanto un llamado a que nos desconectemos por completo, por periodos largos o cuestión por el estilo, es un llamado a moderar o balancear la forma en la que usamos la tecnología. La verdad es que haciendo cuentas son más o menos como 10 años que tenemos conviviendo ya con dispositivos inteligentes, hiperconectados, etcétera, y nadie nos ha enseñado cómo se convive con eso. Porque tenemos desde las personas que dicen, no, es que yo no quiero ser esclavo de la tecnología hasta que no puedes pegarse y cae en el exceso para mí. De cuando vas al concierto y grabas el concierto. Por ejemplo, por ejemplo. Claro, claro, claro. O sea, estás viendo la pantalla y dices, ¿para qué ves la pantalla del concierto? Y enfrente está el artista que tú me digas que ya pagaste un buen dinero por verlo. Y en este momento de repente estás viendo la segunda derivada del concierto, en lugar de estar viendo la raíz, ¿no? Es el miedo de dejar de estar, ¿no? Exacto. Que decías mucho, fear of missing out. Sí, correcto. Y cómo nosotros le damos la vuelta de, no, espera, la alegría de dejar de estar ahí conectado. Parece un conceptazo ponerlo sobre la mesa. Sí, es bien importante la relevancia y la inmediatez que hoy nos da la tecnología, pero sí, es bien relevante la tranquilidad y la pausa que nos da la vida análoga y las interacciones, que sí creo que hemos ido relajando mucho la importancia que le damos a nuestras interacciones análogas versus la importancia que tiene el que tengo que estar conectado todo el tiempo, en todo momento, para toda cosa, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece muy interesante que uno de los gigantes de la tecnología lo proponga porque ¿cuántos pequeños restaurantes me dicen, ponme aquí tu teléfono y ya? O sea, esos esfuerzos, pues, obviamente muy válidos, pero sí pequeños, donde estamos tratando de hacer que cada vez estemos menos con ese miedo a perdernos el mensaje, la ansiedad de que ya me llegó un correo, tengo que ver de qué se trata, etcétera, ¿no? Pero en este caso, lo que me parece muy interesante es que Google, con todo lo que nos ha llevado a estar conectados, Sí, claro. hoy nos diga, no se va a acabar el mundo. Sí, es que justo viene en dos días. Sí, la misión de Google es que toda la información esté disponible de manera universal y que la información sea relevante para el usuario, pero también ayudar al usuario a que la tecnología lo ayude en su rutina, pero también le permita estar en contacto con los momentos más especiales, que las herramientas también le ayuden a ser más eficiente su tiempo. Por ejemplo, los mapas de Google nos ayudan mucho justamente a cumplir ese objetivo. Nos llevan de punto A a punto B, ya sea caminando, en transporte público, en bicicleta, pero con rutas muy eficientes que nos permitan llegar al destino y disfrutar de él. O el asistente de Google, que te va a ayudar a que tal vez vienes con las manos llenas y le dices, ok, Google, llegué a casa. Y entonces tú ya traes una rutina configurada, te va a prender la luz de la casa, te va a poner tu música de relajación o una música que a ti te guste, te va a recordar que tu agenda para mañana está llena o está vacía para que tú puedas acomodar tu día como mejor te convenga. Que justamente, y qué maravilloso que lo estés comentando y compartiendo con nosotros, porque precisamente el posible cortocircuito conceptual es, ok, a ver, ¿cómo puedo tener bienestar digital y desarrollar hábitos que me hagan entender, a veces sí y a veces no, de estar conectado o usando un servicio en línea más que estar conectado, cuando por otro lado tengo productos maravillosos como Google Home, pero que lo que hacen es convertir en verdaderamente ubicuo el acceso a las tecnologías de información y ya no me pregunta incluso, o sea, ya no hay un acto consciente de levantar un dispositivo, encenderlo, usarlo y apagarlo. El acceso a ello está, pero justamente, por eso decía yo, no tiene tanto que ver con hacer el ejercicio de apaguen sus ruteadores, me desconecten todo, ya, ah, ¿estamos bien? Bueno, pero fíjate. Sigo hacer el ejercicio consciente de no usar tecnología en ciertos momentos, pero por decisión propia, ¿no? Bueno, es que también, hablando de Google Home, el cambio para ti es más interesante, ya no estás dependiendo de una pantalla, ya estás interactuando de otra forma, ¿no? Cambias de todo, de interfaz, de todo. Claro, la interfaz, lo que te permite establecer contacto visual con tus interlocutores, que es lo que decíamos, si estás viendo el teléfono y estás platicando en la junta, pues realmente no estás teniendo esa interacción de, ¿qué cara puso? Ya me equivoqué. Claro, claro. O sea, esa interacción que los humanos hemos vivido 10.000 años con ella, de retroalimentación, que la habíamos perdido, al cambiar esas interfaces también se vuelve un cambio de paradigma en el sentido de que ya no necesitas la pantalla, el dispositivo para interactuar, lo cual te hace también una vida más fácil, dices, si traigo las manos con bolsas ahí llenas y muy pesado, ya es otra forma de interactuar, lo cual es un cambio más en la forma como vivimos con la tecnología. Claro, es un poco, no sé si te estás de acuerdo conmigo, Fío, pero es un poquito como, bueno, no es mi caso porque no tengo alberca en mi casa, pero si te cambias a una casa con alberca, lo más probable es que en los primeros días nada es diario, tempranito antes de irte a trabajar, regresando a la hora de la comida, un chapuzón antes de ir a la oficina en la tarde, y seguramente al paso del tiempo, como pasa con muchas otras cosas, no sé por qué reflejé lo de aspiracional de alberca en la casa, pero como pasa con muchas otras cosas, se van decantando, se van asentando y comienzas a entender cuándo es el momento correcto o idóneo para utilizarlo, y yo siento que la sociedad hoy nos encontramos en una etapa en ese estilo, estamos, y tú lo decías muy bien, me parece, estamos aprendiendo a convivir con la hiperconectividad, con el acceso a la información, a comunicarnos de inmediato, y estamos aprendiendo también un poco de reglas de etiqueta digital, me parece que es un poquito, ¿no?, en cómo me voy asentando, y cuándo sí debo usar, cuándo, no, el niño deja de tuitear, es como de ver tranquilos, este. Y fíjate qué importante es que desde pequeños, o sea, no se les niegue el acceso a la tecnología, al contrario, se les eduque cómo acceder a la tecnología, y en eso Google también ha hecho muchos esfuerzos con iniciativas como Sé Genial en Internet, Correcto. O como Family Link, que fue una iniciativa para que los padres empiecen a generar buenos hábitos digitales en sus hijos, es decir, si tú le vas a dar un dispositivo a tu hijo, que puedas saber cuánto tiempo lo utiliza, que puedas incluso moderar el uso que le da, ponerle horas, para que también entienda que hay momentos en los que tiene que estar sin el dispositivo, y que también pueda tener acceso a información, y aplicaciones, y experiencias adecuadas a su edad. Que es no dejarlos además como enredadera, ¿no? O como nana, como chupón así de, a ver, niño, cállate, toma la tableta. Ahora, aquí hay algo interesante, tratando de empezar a recapitular. Un primer ejercicio entonces que es relevante que hagamos, es, aunque suene, me da gusto estar platicando este tema, hay que hacer un ejercicio de introspección digital, hay que conocer nuestros hábitos. ¿Ese crees, digamos que ese sería el primer paso, digamos, para llegar al bienestar digital? Definitivamente. El paso número uno es conocer cuáles son nuestros hábitos digitales. Y ya conociéndolos, ponernos una meta. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo queremos empezar a trabajar? Y apoyarnos justo de los productos, en este caso de Google, con todas las posibilidades que nos están ofreciendo para poder asignar un tiempo para hacer ejercicio, asignar cuáles son nuestros horarios en los que sí me vas a encontrar y en los que no voy a estar. Porque, ojo, el tiempo cuando nos estamos divirtiendo, cuando estamos entretenidos, pasa rapidísimo. Esta escena de, ok, nada más busco algo rápido en Google y me voy a dormir, veo un video y me voy a dormir. Siguiente escena, cuatro y media de la mañana, ¿no? ¿Cómo llegué a fabricación de nucleoides, tal, tal, tal? ¿Cómo llegué a la teoría de conspiración número 52? Exactamente, el tiempo pasa muy rápido. Cuando estamos, además, en el entorno digital, pues es una característica muy particular, nos absorbe. Entonces, créanme, por más disciplinados que sean todos ustedes, el ponerse un timer es relevante. Es que suena muy interesante porque uno, o sea, me parece que el primer pensamiento que a todos nos da cuando escuchamos esto de inicio en nosotros mismos es de rechazo. Entonces es como de, no, yo no necesito, o sea, ¿cómo me voy a poner yo un timer para andar dando el rol en YouTube? Claro. Créanme, funciona. Y YouTube lo tiene. Sí, YouTube lo tiene. Sí, 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 te va a ayudar, te va a decir, ya pasaste tantas horas, ¿estás seguro que quieres continuar? ¿O prefieres tomar un descanso? Y tú lo vas programando, digamos, esta opción, a que tal vez empiezas viéndolo dos horas, pero después quieres reducir tu tiempo para hacer otras tareas. Sí, 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 sí. Entonces, el tener, creo que lo más importante es el valor de esa información. ¿Cuánto tiempo paso? Y también ir siendo conscientes de cómo queremos llevar el uso de la tecnología en nuestra vida. Tengo amigos que gustan mucho de hacer ejercicio y que gracias a los acelerómetros y a todas las maravillas que tienen los teléfonos hoy, saben cuántos latidos de su corazón dio hoy, cuántas... En mi caso, que el deporte, digamos, no es como particularmente así como ¡guau! Las aplicaciones, en el caso de Google, la aplicación que me permite saber cuántas horas, en cada aplicación estoy pasando, me provocan, hoy entiendo, a mis amigos deportistas, la misma obsesión de estar revisando todo el tiempo ahora esa aplicación, ya sabes bien. Porque hay una cosa, además, descubre uno que le dedica mucho más tiempo a ciertas actividades digitales que tú creerías que son como pasajeras y más temporales o matatiempo. Y vaya que son matatiempo, porque cuando las ves ya en un pie y ves el tamaño de tu triangulito, que no es, digamos, el más productivo de los triangulitos, llama muchísimo la atención. Por eso, comentaba que si lo piensas bien, me dice que va como esta, incluso es relajante, y dices, sí, ya puedo empezar a conscientemente establecer tiempos, que es una problemática de la famosa procrastinación. Claro, claro, voy a meterme nada más a ver mi timeline media hora, ¿no? Nunca lo piensas así, incluso. No, 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 no. Me metes y puedes ver toda la tarde, toda la noche, me acuesto y sigo viendo, no me despierto y veo otra vez si me pusieron un like nuevo. Eso, ahora que lo, o sea, mientras vamos platicando ahorita ya el tema, ahora que pones ya ese ejemplo, ya se antoja más silvestre, ¿no? O sea, se antoja más como de, pues sí, pero tú eres un diginauta sin control ni rumbo, ¿no? Estás conectado y ya. Acá un poquito es el tratar de entender y maximizar el beneficio que nos da la tecnología. Ahora, algo importantísimo es que en el caso de los medidores de tiempo y las alertas, aunque llama mucho la atención que para los adultos vaya que las necesitamos y gracias por agregarlas, en el caso, por ejemplo, de YouTube Kids, no sé quiénes, ya lo tengan instalado, que tengan hijos, si lo utilicen, yo les puedo decir que después de YouTube Kids, las alertas y alarmas son el mejor amigo de los papás. Porque ya no eres tú el malévolo maldito que canceló YouTube, sino, se acabó, se acabó papi, se acabó mi amor, ¿no? Pues que ya se apagó papi. Sí, ya se apagó. ¿Qué quiere decir eso? Que ya pasamos un rato y listo, suficiente. Entonces, yo lo disfruto mucho. Les recomiendo que lo activen también para niños. Y tenemos la hiperconectividad que hoy nos brindan en muchos sentidos a través de hardware y de software espectacular. Tenemos hoy la conciencia del bienestar digital. ¿Hacia dónde están yendo las cosas un poquito, Fío? Platícanos tú que estás desde adentro, viendo ambos fenómenos suceder. ¿Hacia dónde ves que está yendo la cosa? Yo creo que todo esto está yendo hacia ayudar al usuario. Siempre que el usuario tenga control de su información, de lo que hace, de cómo utiliza las herramientas, va a poder tomar las mejores decisiones. Y el papel desde Google que nosotros creemos es que el usuario conozca todo esto, digamos, sus hábitos, sus posibilidades con las herramientas que nosotros les ofrecemos, para que tome las mejores decisiones y pueda hacer su vida mucho más simple de una manera inteligente. Entonces, creo que va por ahí. Creo que la meta, el objetivo de los productos de Google va a ser ayudar siempre al usuario, empoderándolo con la tecnología que está disponible. Por ahí creo que va mucho la filosofía que Google quiere implementar. Como te platicaba antes de que iniciáramos la conversación, lo planteó Sundar en la última conferencia de desarrolladores en Google I.O. el año pasado, lo importante que era empoderar al usuario en ese sentido. Y creo que eso va a traer mucho más beneficio y también, por otro lado, mucho más desarrollo en ese sentido de todos los productos. Pues, Fiorella Fabri, gerente de comunicación de Google México, gracias por el cafecito. Muchas gracias a ustedes. Gracias por... Les tenemos que compartir, a lo largo del video van a estar viendo varias pantallas relacionadas con los distintos productos y temas que hemos compartido. Pero gracias además por recibirnos y poder compartir con la comunidad de Google, pues, el bienestar digital. Muchas gracias. Y nos desconectamos porque ya suena la alarma. Ya suena nuestra alarma, ya es suficiente por el momento. Ustedes hagan lo mismo, lo propio, un ratito. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente Café Hugo. Muchísimas gracias. Yo soy Emilio Saldaña, Carlos Castañeda y Fiorella Fabri, que nos acompañó. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.